Música ¿Qué es lo que está sucediendo a Caín Paraguay? Bueno, buenos días. Una invitación bastante incómoda para nosotros como director de este distrito. Porque nos hemos sacrificado bastante para tratar de sacar a un abogado del ator llanero que se encontraba. Ahora moderamos el parque, pusimos una falla del parque, pusimos una falla de bolivón en la cancha pública. Y ya se robaron el parque y picaron la maña de la cancha municipal. ¿Se sabe quiénes lo hicieron? Bueno, hay tres detenidos que habían dicho que la iban a picar, la maña y la picaron. No sé si fueran ellos, pero yo creo que dijeron que la iban a picar. ¿A qué otro cree que se debe eso? Bueno, es un choque entre bolivón y baquebord. Que uno parece que quiere jugar a la misma hora. Y hay algunos que no quieren esperar que pase el turno del otro. Y si hubo un profesor de física dice que se pusieron de acuerdo. Pero hay unos muchachitos que no lo quieren respetar. ¿Qué sucederá con esa persona cuando sea los monocultados? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es el respeto. Primero que se pague, que se compre la maña y se vuelva a poner. Que se compren los sospechosos en este caso. Que dijeron que la iban a romper deben pagar por ella. ¿Son de partido contrario? No sé, de partido. A mí no me interesa en este momento la política. Yo no estoy hablando de política, yo no estoy trabajando. La política recién termina de terminar. Y falta cuatro años, tres años y ocho meses. Yo no sé ni siquiera cómo estar vivo para la próxima elección. En lo que usted lleva de gestión, ¿qué está realizando acá por Guadalupe? Bueno, creo que ustedes han dado el pueblo, el pueblo está a la vista. Que no se podía entrar los contrenos. Ustedes de Guadalupe. La calle de Guadalupe es una servilla. El parque lo arreglamos. Los camiones, el camión del ayuntamiento tenía cinco años. Estaba destruido primero. Y la guagua del ayuntamiento tenía cinco años. Cuando se acabó el placer el seguro. Ya todo eso se resolvió. Se reparó el camión. Totalmente. Ahora lo estamos pintando. La próxima hora llegará aquí. Ya pintado, como cree. ¿Seguirá trabajando por Guadalupe? ¿O solamente será el inicio? A ver qué ganas de ir. No es el inicio. No lo esperen, estamos empezando. Aquí se va a trabajar. Porque aquí lo que va a llegar en estos cuatro años, lo vamos a invertir en el pueblo. ¿No tendrá bandería política? No, no, jamás. Porque, bueno, cuando viene la política, uno hace política. Porque yo hago política sin que lo vivo para mí o para otro. Pero ahora tenemos por lo menos tres años para trabajar. Tres años para trabajar. Qué bueno que el Congreso de la República fue inteligente y unió las elecciones, que fueran en un solo año. Eso le da más tiempo a los políticos para trabajar. ¿Qué obra importante piensa ejercer usted en los próximos días? Bueno, ya nosotros compramos una placera para el cementerio, que el distrito no tiene cementerio. Y le vamos a achar. Y también pensamos, terminar con la cantarilla lo que estamos haciendo, que no tenían varias calles que estaban jodidas por el robo, que no tenían cantarillas. Ya le pusimos varios cantarillas, faltan varios más. Vamos a terminar el relleno lo que estamos haciendo. Ahí están los ebredas, el camión Rodillo, que estamos trabajando en eso. Vamos a continuar con el relleno. Y pensamos, en febrero, arrancar con lo que es hacer el contello. Porque tenemos que poner el pueblo a punto de arrancar, porque tenemos, con la ayuda de Dios y el gobierno central, a faltar lo que es el distrito de Borja.